Los pacientes que toman dosis altas de estatinas podrían tener un riesgo, aproximadamente 1% mayor al año de padecer diabetes de nuevo diagnóstico. En un meta-análisis de los datos de 23 estudios aleatorizados sobre estatinas, investigadores evaluaron la incidencia de diabetes inducida por estatinas. La incidencia anual de diabetes de nueva aparición fue, ligeramente superior con las estatinas de intensidad baja a moderada en comparación con el placebo, 1.3% frente a 1.2%, el riesgo fue mayor con las estatinas de alta intensidad en comparación con el placebo, con 4.8% frente a 3.5%. La diabetes de nueva aparición fue más frecuente en pacientes con hemoglobina glicosilada basal en el rango de prediabetes que en pacientes con hemoglobina glicosilada inferior. La fluctuación en la incidencia de diabetes entre los ensayos reflejó la frecuencia con la que se midió la hemoglobina glicosilada durante el seguimiento. En pacientes con diabetes conocida al inicio del estudio, la glucemia empeoró ligeramente con el tratamiento con estatinas en comparación con placebo. Un ligero aumento del riesgo cardiovascular asociado a diabetes podría haberse compensado por los beneficios del tratamiento con estatinas. Descubre las noticias médicas más recientes en nuestro canal. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.